A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando me perdí A pesar de todo, de todo lo que supe que pasara Todavía te amo y ni por un minuto no te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto no te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que yo fui muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día con amor dividido Si en el cuerpo de amor haber reconocido Fue la cosa más linda que a ti me sucedió A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido Para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día con amor dividido Si en el cuerpo de amor haber reconocido Fue la cosa más linda que a mi me sucedió Fue la cosa más linda que a mi me sucedió Fue la cosa más linda que a mi me he sucedió ¡Muy bien! En el cuerpo de Dios